Masterchef Brasil alcanza el top 7, con los 7 mejores chefs de Brasil, la mujer sigue siendo favorito, pero Leonardo se destaca como un buen candidato para el título, otra semana y el Brasil de Masterchef de la banda ahora tiene solo 7 participantes, esto se debe a que, después de 2 horas de programa de la Luis no se eliminan del programa, pero antes de la carrera de eliminación, que tenía un equipo de pruebas, en el equipo Bruna eran Luriana, Fabio y Paula, en el equipo de Leonardo eran Rachel a Luis y Le, la carrera, que era entregar un plato para los huéspedes en un hotel, que era un poco desordenado y hasta con 2 horas de carrera, el tiempo era el gran enemigo de los dos equipos, al final, el equipo azul logró entregar todos los platos a la sala de modelo Carol Trentin y sus invitados, pero un plato era poco hecha y el huésped no come, el equipo rojo tuvo que entregar a la habitación donde se alojaba el cantante Paula Lima y los huéspedes, todo iba bien hasta que se dieron cuenta de que faltaba un plato, aún así, el equipo ganó y los participantes no fuera por la prueba de eliminación, las pruebas de eliminación, en el imisa con tilde o prueba, un viejo conocido de Masterchef Brasil, el pollo, solo que esta vez con bromas, ya que podrán elegir el suplemento sin saber que parte del pollo cada uno de ellos utilizar, Leonardo tomó el muslo de pollo, que era exactamente lo que quería, Rachel tiene hijos, y decidió hacer un plato familiar, Le tomó las ostras y decidió ignorar y hacer un solo plato, y a Luisio tomó las alas de pollo, que era todo lo que no arrancaba, al parecer es lo que va a tener mas dificultades en la carrera, Le fue el primero en mostrar su plato y tenía buena receptividad fogasa y paola, ya a Luisio cometió un error al no deshuesado las alas, dejando el plato menos 5 estrellas, si Leonardo o Raquel presentan buenas obras, que debe ser eliminado de la semana, Leonardo, sin embargo, se destacó en su plato oriental con baquetas y ciertamente no sería eliminado, Rachel se fue, la cuestión es, Rachel amenaza con abandonar, Rachel no hacer el mejor de su trabajo, pero parece que a Luisio en realidad será eliminado, los mejores platos elegidos fue el de Leonardo, pero el peor de los casos, de Masterchef el martes es a Luisio, a Luisio Naime, de 32 años, nació en Sao Paulo, en la pequeña ciudad de Cajuru, sus aficiones son cocinar, conducir una motocicleta, hacer cerveza y el aguamiel, comenzó a adentrarse en el mundo de la gastronomía cuando se trasladó a España y el cuidado de su madre, doña Beth, cocinar cositas que hizo que le faltan tierra extranjera, actualmente, se inspiró en las mujeres de su familia y la comida hecha con amor.